Yo quise ser feliz, soñar despierto y sonreír y me caí Ya no puedo volar, perdí mis alas, quise dar, ya no soy especial Cuando miras al cielo y no sabes lo que hacer, cuando tus ganas de volar se pierden otra vez Cuando te cuesta levantarte de la cama, cuando cada día de tu vida ser igual que el de mañana Cuando no te queda nadie que cuide de ti, cuando no sueñas ni siquiera cuando vas a dormir Cuando la sonrisa solo sale a veces cuando estás delante de la pantalla hasta que amanece Tan solo como la soledad que inunda tu corazón, te dicen que te equivocas pero llevas la razón Cuando nadie en esta vida te entiende, cuando por mucho que trabajas no tienes lo que pretendes Las horas vuelan como las ideas en tu cabeza, llena de sufrimiento, de amargura, de pereza Cuando tu historia se queda sin moraleja, cuando quieres conseguir tu meta pero no te dejan Yo quise ser feliz, soñar despierto y sonreír y me caí Ya no puedo volar, perdí mis alas, quise dar, ya no soy especial Cuando no reconoces tu figura en el espejo, cuando ves el final demasiado lejos Cuando tu tristeza supera las ganas de avanzar, cuando crees que ha terminado pero vuelve a empezar Yo he crecido asustado por esta sociedad, llena de gente cruda, invadida de oscuridad He tenido amigos que han llorado de verdad, yo he sido buena persona y todo me ha salido mal Y sé que ahora puedo ser escuchado, y sé que ha llegado el momento de exprimir todo lo que he luchado Porque sé que puedo conseguir lo que proponga, y sé que tú también lo harás de alguna u otra forma Yo quise ser feliz, soñar despierto y sonreír y me caí Ya no puedo volar, perdí mis alas, quise dar, ya no soy especial Cuando este camino estás solo en un rincón, cuando amanece y aún así no ves el sol Cuando querrías, llorando estás por dentro Cuando tienes pesadillas y piensas lo peor, cuando te rindes sin dar explicación Que si nunca luchas te has perdido Yo quise ser feliz, soñar despierto y sonreír y me caí Ya no puedo volar, perdí mis alas, quise dar, ya no soy especial Cuando no reconoces tu figura en el espejo, cuando ves el final demasiado lejos Cuando tu tristeza supera las ganas de avanzar, cuando crees que ha terminado pero vuelve a empezar Yo he crecido asustado por esta sociedad, llena de gente cruda, invadida de oscuridad He tenido amigos que han llorado de verdad, yo he sido buena persona y todo me ha salido mal Y sé que ahora puedo ser escuchado, y sé que ha llegado el momento de exprimir todo lo que he luchado Porque sé que puedo conseguir lo que proponga, y sé que tú también lo harás de alguna u otra forma Yo quise ser feliz, soñar despierto y sonreír y me caí Ya no puedo volar, perdí mis alas, quise dar, ya no soy especial Cuando este camino estás solo en un rincón, cuando amanece y aún así no ves el sol Cuando querrías, llorando estás por dentro Cuando tienes pesadillas y piensas lo peor, cuando te rindes sin dar explicación Porque si nunca luchas te has perdido Yo quise ser feliz, soñar despierto y sonreír